Si usted me lleva a un conchero, ella vive a veinte cuadras Ella vive a veinte cuadras, tiene un par de ojitos cuando se cuando me llana atrapa Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia Bailaremos una cueca y cantaremos tonada Con algunos cogollitos y a dúo si me acompaña Paladón Daniel Orozco, le digo te dejo aire Que le parece bochero, palabra cumplimentada Pa' que pronto la componga, hasta que yo diga magata Por el quince con guitarra, ya está la palita en chavada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!